El recién concluido Campeonato Mundial Juvenil de Judo sirvió de marco para homenajear a varias figuras legendarias de este deporte que brillaron en décadas pasadas en competencias nacionales e internacionales. Aún hoy, algunos de estos maestros siguen vinculados al judo, brindando lo mejor de sus conocimientos. La ciudad de Fort Lauderdale abrió sus puertas al Campeonato Mundial de Judo Juvenil. En él participaron atletas de entre 15 a 21 años, quienes mostraron sus mejores técnicas y habilidades. Pero un momento especial del torneo fue la llamada Noche de Campeones, que tuvo lugar el viernes 24 y que, como su nombre indica, fue un paréntesis para rendir tributo a yudocas que hicieron historia. Uno de los tres merecedores del premio a la excelencia de toda una vida fue el profesor Luis Guardia, pionero del judo en Cuba, quien resaltó la enorme y continuada tradición mantenida gracias a las sólidas bases que se asentaron en la isla desde la década del 50. Hicimos la programación y se desarrolló el judo en todas las provincias. Lamentablemente, en otros lugares, aún en los Estados Unidos, el judo no está desarrollado en todos los estados. En Cuba se mandó una persona a cada provincia a desarrollarlo. Después se hicieron las escuelas, que se llamaban EID, escuelas de iniciación deportiva, donde los niños pequeños practicaban judo y hacían sus asignaturas escolares. También acreedor del premio lo fue el judoca cubano y árbitro olímpico, el profesor Héctor Esteves. Esto significa para mí más de 40 años en el deporte, dándole el todo por el todo, como decimos, trabajando duro por el desarrollo, ayudando a muchos estudiantes que siempre necesitan de sus profesores para encaminarlos en el deporte. La escuela de judo Colisquini de Miami cuenta con el apoyo de estos dos artistas marciales, por lo que maestros de la misma se enorgullecen de su presencia. Es una gran bendición, no solamente para mí, sino para todos los que estamos en la escuela y para todos los judocas de la Florida y de los Estados Unidos. Tanto el maestro Luis Guardia como el maestro Héctor Esteves son ejemplos para todos nosotros y son maestros, padres, amigos y nos educan y nos enseñan. La tercera figura creadora del premio a la excelencia fue el judoca y octavo dan Jack Williams, destacado maestro del sur de la Florida y entrenador de atletas internacionales. También otros dos cubanos fueron homenajeados, el campeón mundial Orlando Fuentes, quien entrenó desde joven en Miami, y el fallecido atleta olímpico René Capó, cuya familia estuvo presente para recoger el premio en su nombre. La ceremonia estuvo plagada de amantes de este deporte, figuras legendarias que han competido en distintos niveles y épocas y jóvenes que con su entrenamiento continuo siguen los pasos de sus maestros.